si quieres empezar a revertir tu sobrepeso quédate este es el vídeo para ti hola hola bienvenidos al canal de pino profesor hoy vamos a realizar una rutina de ejercicio para todo el cuerpo ideal para todas aquellas personas que tienen sobrepeso pero que desde hoy quieren empezar un estilo de vida más activo y con hábitos más saludables antes de iniciar les quiero compartir algunas imágenes mostrándoles que yo también he sufrido con el sobrepeso y la obesidad a lo largo de mi vida pero que gracias al ejercicio físico lo he logrado revertir así que anímate y cambia tus hábitos que con pequeños cambios día a día en poco tiempo empezaremos a notar los resultados ahora sí alista tu hidratación y empecemos como en todas nuestras rutinas de ejercicio vamos a iniciar haciendo un buen calentamiento ok vamos con el cuello arriba y abajo eso es muy bien vamos a los lados aquí le estamos avisando a nuestro cuerpo que ya vamos a iniciar una rutina de ejercicio que se prepare ahora vamos con los hombros mira eso es le estamos contando le estamos contando nuestros planes adelante diciéndole vamos a entrenar vamos a revertir este sobrepeso eso es cambiamos vamos aquí al tronco suave apenas estamos calentando apenas estamos iniciando muy bien vamos a inclinar un poquito a los lados mira eso es vamos vamos perfecto cambiamos vamos con la cadera pequeños circulitos allí mira eso es eso es te devuelves se disfruta todavía no empezado lo bueno eso es cambiamos y terminamos allí con las rodillas eso es allí ya le hemos avisado a nuestro cuerpo que nos vamos a ejercitar así que vamos a dar inicio con todo el día de hoy ok vamos ejercicio número uno aquí mira punta y cruza mano con fuerza cruza esa mano con fuerza eso es mira perfecto perfecto dale 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 eso es empezó el cambio empezó el cambio el día de hoy eso es muy bien en este descanso de 15 segundos marchamos en el puesto no nos quedamos quietos vamos a marchar y vamos a respirar eso es vamos a colocar nuestras manos acá y vamos a cruzar rodilla a codo mira acá 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 eso es cruza trata de juntar tu rodilla y tu codo ok eso es vamos 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 lo haces a tu ritmo lo haces a tu ritmo eso es última perfecto marchas 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 eso es muy bien vamos a ir el primer ejercicio al piso a la colchoneta vamos vamos a hacer una posición de flexión nada más mira allí sostienes allí mira vas a estar en esta posición vas a apretar tu abdomen espalda recta en punta de pies y en las manos mira aprieta el abdomen espalda recta esto no no acá mira eso es cuerpo alineado muy bien descansas eso es lo vamos a voltear vamos a acostar vamos ahora elevar nuestra pelvis mira aquí sube baja no la descargues en el piso otra vez sube baja sube baja eso es sube sube baja concéntrate disfruta el ejercicio estamos empezando de a poco eso descansa allí descansa allí muy bien perfecto ahora vamos a hacer un cruce abdominal vamos a trabajar un poco el abdomen listo preparados vas a subir hasta donde puedas hasta donde puedas vas a subir mira sube baja aquí mira eso es mira suavemente suavemente eso es eso es esfuerza te eso es esfuerza te vamos vamos eso es eso es lo levantamos con los demás ejercicios arriba vamos eso es vamos a hacer desplazamiento lateral doble y una sentadilla un poco pequeña vamos respira aprovecha el descanso mira pequeña sentadilla doble desplazamiento pequeña sentadilla doble desplazamiento mira eso es con actitud no me pierdo la actitud vamos estamos empezando de a poco eso es vamos doble bajas un poquitico doble bajas un poquitico doble bajas un poquitico mira eso es marcha 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 vamos por el último ejercicio para que se venga nuestro primer descanso ok vamos a hacer empinadas mira estamos acá en esa posición y subimos arriba 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 sube 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 eso es sube sube perfecto disfrútalo muy bien última sube nuestro primer descanso el momento de hidratar de secar nuestro sudor yo sé que esta primera ronda aún es suave pero es que vamos a hacer cuatro entonces el cuerpo está entrando en calor esto apenas comienza ok muy bien vamos vamos a seguir vamos eso es respira solo hay tiempo de suscribirte al canal si no lo has hecho te suscribes ahora dejas comentario ahora le das like al video listo cinco segundos e iniciamos con la segunda ronda 21 vamos nuevamente míralo acá gírame con actitud aprieta tu cuerpo eso es vamos a cambiar esto vamos a cambiar estos resultados que hemos obtenido hasta ahora y vamos por más ok eso es mira 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 aquí marchas 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 y vamos vamos con toda la caminos ahí vamos con toda la caminos aquí marchas aquí marchas y vamos vamos con toda la actitud con toda la actitud que esto lo vamos a cambiar ok hay que empezar a darle ejercicio al cuerpo ustedes ya saben el orden de la rutina saben que sigue eso es vamos 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 sigue sigue hazlo a tu ritmo si puedes ir conmigo perfecto si tienes que hacerlo más despacio también está bien ok eso es vamos 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 Vamos, eso es, marcha, marcha, vamos a ir a la posición de flexión, pero marcha, marcha, nos vamos acomodando, nos vamos acomodando, ok, eso es, vamos, los que puedan, me van a agregar este movimiento, mira, eso es, los que puedan, los que no, se quedan en la posición, aprieta el abdomen, eso es, eso es. Eso es, hazlo a tu ritmo, muy bien, cambiamos, aquí vamos, recuerden hip thrust, elevación de pelvis, para toda nuestra parte posterior, sube, baja, sube, baja, disfrútalo, eso es. Perfecto, sube, vamos, muy bien, última, eso es, nos quedamos en la posición que estamos, porque ahora vamos a hacer nuestras abdominales, recuerden que cada uno está subiendo hasta donde puede, pero siempre van a tratar de esforzarse lo que más puedan, siempre, siempre, ok, vamos, sube, 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 eso es, actitud, eso es, vamos. Siempre hay que hacer lo mejor, siempre hay que hacer lo mejor de cada uno, eso es, para poder conseguir los objetivos, muy bien, es hora de levantarnos, vamos a hacer nuestros desplazamientos con sentadilla, mira, mira que ya casi acabamos nuestra segunda ronda, ya casi, vamos, eso es, perfecto, vamos, sentadillita hasta donde puedas, vas a hacer las sentadillitas hasta donde puedas, mira, eso es. Vamos, 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 vamos a empezar una vida física más activa, vamos a conseguir esos resultados, eso es, vamos, última, las marchas, vamos a terminar nuestra segunda ronda con el último ejercicio, ya hacemos las empinadas, vamos, ya hacemos las empinadas, ok, vamos, se está poniendo cada vez mejor, aquí, mira, arriba, 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 eso es, vamos, vamos, última, muy bien, hemos finalizado nuestra segunda ronda, volvemos a hidratar y a secar nuestro sudor, vieron las fotos del principio, así empecé yo, con rutinas un poco suaves, que iba de a poco aumentando el ritmo, así tienen que empezar todos, no hay que querer el día de mañana hacer las rutinas que hacen los pros, no, vamos a ir suave, vamos a ir de a poco, cuando tengamos nuestro cuerpo acostumbrado, obviamente empezaremos a hacer rutinas más difíciles, ok, se acabó el descanso, se acabó nuestro descanso, dale, preparados, vamos acá, mírenlo, eso es, aquí, eso es, empezamos nuestra tercera ronda con actitud, vamos, vamos que lo vamos a lograr, eso es, muy bien, vamos, 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 cruza, cruza, aprieta tu cuerpo, eso es, y marcha, 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 eso es, perfecto, vamos, 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 vamos acá, ok, ahí, cruza, cruza, aquí trabajamos un poco, cardio y abdomen, míralo, marcha, 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 para que vayamos a la colchoneta, ok, vamos a ir a hacer nuestra planchita, listos, lista, vamos, los que puedan van a agregar este movimiento, eso es, perfecto, vamos, los quiero felicitar y las quiero felicitar, yo sé que ustedes están dando su esfuerzo, pero porque quieren unos objetivos, vamos a sentarnos, acostarnos, si quieren esos objetivos, se tienen que esforzar, no hay de otra, no hay de otra, nos tenemos que esforzar, debemos que dar un poquitico más de nosotros, arriba, eso es, muy bien, cuando me preguntan, profe, usted cómo lo logró, esforzándome, yo me esforzaba, yo quería estar más saludable, último, nos quedamos acá, porque vamos a hacer nuestro crunch, ok, hay que esforzarnos, hay que empezar a cambiar hábitos, hay que dejar los azúcares, hay que dejar los azúcares en todas sus presentaciones, ok, empieza con eso al menos, deja los azúcares en todas sus presentaciones, en refrescos, en todo lo que le echas al café, a los jugos, no lo necesitas, allí ya empiezas bien, ok, eso es, vamos a levantar, ya casi finalizamos nuestra tercera ronda, yo sé que ya empieza a parecer cansancio, pero no, ustedes no se van a dejar vencer de ese cansancio, ustedes van a ir hasta el final, ustedes son fuertes, la mente, eso es lo que primero tenemos que cambiar, baja un poquito, desplaza, eso es, vamos, vamos, actitud, vamos a hacer cada ejercicio con actitud, eso es, muy bien, marcha un poquito, vamos con el último ejercicio de esta tercera ronda, nos queda faltando una ronda más, ok, vamos a hacer las empinadas, nos alistamos, aquí, y vamos, arriba, 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 eso es, muy bien, vamos, eso es, perfecto, eso es, vamos a hidratar por tercera vez, que bien lo están haciendo, niños, jóvenes, adultos, niñas, los abuelos, todos los que se han unido a estas rutinas, agüita, no es que vayan a estar allí hidratando con refrescos, no, solo agüita, eso es, no olvides dejarme un comentario aquí abajo, quiero ver cómo les ha parecido la rutina, si la han disfrutado, si les ha generado mucho cansancio, quiero que me dejen sus impresiones allí abajo, y obviamente le dan ahí al video y lo comparten con sus amigos, ok, vamos a dar inicio con esa cuarta ronda, con toda la actitud, ok, vamos, eso es, la última ronda, la última ronda la vamos a hacer con toda la actitud, tus chicos y chicas, eso es, allí, perfecto, dale, 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 eso es, eso es, muy bien, marcha, marcha un poco, eso es, vamos, vamos, vamos acá, y vamos a cruzar, corro y ya, ok, mira, vamos, 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 vamos a marchar, vamos a marchar, los bares, no es que el ritmo se frene, no, seguimos, ahora vamos a la colchoneta, a nuestra plancha, aquí, mira, ahí, eso ves, si puedes, haces esto, ahí está el abdomen, eso ves, volteas, vamos, voy a hacer el trabajo aquí de pelvis, ok, nos va a servir para toda esta zona del cuerpo, ok, vamos, sube, sube, estos trabajos musculares garantizan mucha quema de calorías posterior al ejercicio, en últimas pueden ser hasta más beneficiosos que solo los ejercicios cardiovasculares, ok, esto se los voy a explicar en próximos videos, paramos allí y vamos a hacer el crunch abdominal, ok, como lo estés haciendo te lo valgo hoy, como lo estés haciendo con el tiempo lo vas a ir mejorando, con el tiempo lo vas a mejorar, ok, vamos, aquí. Muy bien, es hora de levantarnos, es hora de levantarnos, hacer nuestro desplazamiento doble, faltan dos ejercicios para terminar con la rutina, así que vamos hasta el final, vamos a hacerlos con toda la actitud, ok, mira, sigue, eso es, vamos, eso es, vamos, actitud, 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 actitud. Última, eso es, marcha, 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 vamos a finalizar con nuestras empinadas, ok, vamos, frente, nos alistamos y subimos, vamos. Perfecto, eso es, muy bien, ahí acabamos, así es como hemos finalizado nuestra rutina, pero no se vayan, hay que estirar un poco, vamos a hidratar, vamos a respirar, eso es, los quiero felicitar, chicos, chicas, adultos, todos los que estén haciendo la rutina los felicito, yo sé que a partir de hoy están empezando a hacer sus esfuerzos para revertir ese sobrepeso o personas que están un poco más delgadas pero que no quieren llegar a ese sobrepeso, esta rutina también es para ustedes, una rutina que pueden hacer en familia, en amigos, en pareja, en fin, solo como quieras, como tú lo disfrutes, ok, vamos a estirar un poco, hoy quiero saludar a todos mis amigos allí en República Dominicana, Santo Domingo, todos, a todos los de esta zona que siempre me escriben, me dejan sus bellos mensajes, un saludo muy especial y un abrazo para todos ustedes, vamos a estirar un poquito, vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, bien, a un lado, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, ahora acá míralo, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, bien, vamos a bajar un poco, acá, hasta donde puedas, haciendo burlar las rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, se reincorporan, vamos a ir a un lado, con ambas manos, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, por último, atrás, mano, pie contrario, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, recuerda que hoy, empezaron los cambios de esos hábitos negativos que teníamos, vamos a empezar a mejorar nuestra alimentación, a realizar ejercicio todos los días, descansar una vez a la semana, si acaso y tener actitud de que lo vas a lograr, no olvides suscribirte a mi canal, dejarle un like al video y dejarme un comentario, como disfrutaste esta rutina o si no la disfrutaste también, así mejoramos nosotros como canal, no olvides, déjame tu comentario también, de que ciudad o de que parte del mundo eres, para en próximos videos, dejarte un saludo, nos vemos como siempre cada semana con nuevos videos, chao.